La Voz de Jesús presenta Soy Monseñor Roberto Zipol del Ministerio Católico Internacional La Voz de Jesús que lleva la Palabra de Dios a los corazones Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual Pongámonos en oración para escuchar juntos La Voz de Jesús Nuestro tema de hoy Matrimonio Cruz y Gloria Este programa sale el Día de los Enamorados y vamos a hablar un poco sobre el amor humano El amor humano es un invento de Dios, el amor de la pareja Es un invento del mismo Dios, Él no nos quiso hacer solos Nos hizo hombre y mujer Y por eso el ser humano es imagen de Dios, porque Dios no es solitario Los testigos de Jehová creen que Dios tiene una sola persona Eternamente estaba allá arriba en el cielo solo Nosotros los católicos y los evangélicos creemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo Es un solo Dios, pero tiene tres personas porque es amor Yo no logro entender cómo un ser solitario puede ser amor Sería amándose al mismo El Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre y ese amor es tan grande que es una persona Esa es la fe de nosotros los católicos y de los hermanos evangélicos Los ortodoxos, todos los que somos cristianos Creemos en esa verdad Y por eso cuando Dios crea al hombre, lo hace hombre y lo hace mujer Y dice la palabra revelada de Dios No es bueno que el hombre esté solo No, no conviene porque se va a sentir mal Miren, yo llego aquí, mientras no pueda salir a predicar por la pandemia Una vida de mucha soledad Soy prácticamente un ermitaño y me siento muy feliz de eso Y tengo una hermana religiosa que es ermitaña aquí en Venezuela, también en Valencia Y los ermitaños necesitamos ver a alguien de vez en cuando Prender la radio para escuchar una voz, poner alguna música O contactar con alguien por lo menos uno o dos días a la semana Porque si estamos absolutamente solos no nos hace bien Uno necesita la presencia del otro Pero Dios hizo un mecanismo buenísimo Pero es un mecanismo peligroso Y es el enamoramiento Una persona se enamora de otra Y miren, eso es una cosa científicamente comprobada Las personas cuando están enamoradas están enajenadas Mal de aquí Hay un científico que dijo que todas las personas enamoradas deberían estar en un psiquiátrico Y hay una persona que escribió un libro muy interesante El título, de esos títulos que dicen todo lo que el libro lleva adentro Si estás enamorada o enamorado, no te cases Mientras te dure el enamoramiento fuerte ¿Pero de qué pasa cuando uno se enamora? Que todos los centros del cerebro De prevención, de peligro Se desaparecen Es como si a un carro le quitaran todos los parachoques Y le quitaran parte del control de la dirección Terrible un carro así suelto por la autopista Puede chocar en cualquier lado Pero ¿por qué Dios hizo al ser humano así? Que cuando se enamora Pierde el control Porque Dios necesita poblar la tierra Uno ve que al principio en la Biblia El gran afán de Dios era que poblaramos la tierra Por eso a Dios no le gustó la torre de Babel Todos junticos aquí Yo decía Dios no, les confundo la lengua Ustedes tienen que llenar la tierra Y hoy que la gente no quiere tener hijos Dios sigue en el mismo afán De llenar la tierra Hoy que se interrumpen los embarazos Y se tiene pánico de tener más de un hijo Porque todos quieren tener un hijo Que tenga los mejores juguetes tecnológicos del mundo No entienden como nosotros Cuando estábamos pequeños Éramos felices con un ladrillo y una cuerda Arrastrándola por el patio Tienen que darle un juguete Que se meta aquí Para que el niño no fastidie Y después cuando el niño crezca Tiene que tener plata para que estudie en Harvard O para que estudie en las mejores universidades Y sea un ingeniero atómico Una cosa así No Eso La procreación es algo muy bello Y yo siempre digo Si yo hubiera tenido hijos Tengo 10 Para que me salga uno bueno Pero no La gente hoy no quiere tener hijos Eso lo hablaremos en otro programa Recuerda ser como Dios si quiere tener hijos Inventó ese mecanismo de enamorarse Y la gente se enamora Y se escoge y se casa Y por más que la cultura y todo vaya en contra De la unión del matrimonio Del hombre y de la mujer Sin embargo eso va a salir Porque eso está escrito en nuestra naturaleza Así como la gran pica Y así como las flores dan fragancia Así al ser humano le sale solo Conseguir su pareja y unirse con ella Y por naturaleza nosotros Nos unimos con una sola persona Y para toda la vida Por eso los que están solteros Oyendo este programa Escojan bien No piensen con el corazón nada más Piensen con la cabeza Saquen cuenta Porque lo que ustedes escojan Va a ser que toda su vida Repitan mucho una frase Qué suerte tuve Cómo me merecí esto O esta otra Yo me lo busqué Usted escoge entre decir Cómo me merecí esto tan bueno Qué suerte tuve O yo me lo busqué Yo me lo busqué Yo me lo busqué Por eso hay que escoger Pero mire le voy a decir una cosa Jesús y María Jesús no se casó Y la Virgen ya se casó con San José Y son las dos únicas personas Perfectas de este universo Usted está destinado O ya lo hizo A casarse Con una persona Imperfecta Con usted Ya no hay venta De carros nuevos Usted se casa Con un carro Usado Con problemas de motor Problemas de dirección Problemas hidráulicos Y por qué Dios Caza gente imperfecta Usted también es imperfecto Porque juntos Se van a transformar El uno al otro Y sabe una cosa La madre angélica Que en gloria esté Ella decía Ella decía una cosa Que a mí me pareció Muy interesante Los polos Iguales Se repelen Y los polos Distintos se atraen Eso es una cuestión Normal Que conocemos ¿Verdad? Por los imanes Un hombre Y una mujer Que tienen los mismos Criterios La misma forma de ser Si se casan Va a ser un desastre Porque se repelen Pero normalmente La persona busca Casarse Con la persona Que es lo que uno no es La soñadora Que quiere ser Una princesa Disney Que pasa toda la vida Soñando Que ella es Mulán Se va a querer casar Con un tipo Con los pies en la tierra Que es muy práctico Porque si esa mujer Tú la casas Con otro soñador Esos niños No van a tener Ni para comer Le van a dar Para comer poesía En cambio Cuando ella es así Medio loca Loquita Cariñosamente Se lo digo Va a ser que Este hombre Tan racionalista Tenga un toque De poesía En su vida Y él le va a ayudar A ella Para que no salga volando Así como un comete Y no la vean más nunca Y por eso Hay que tenerse paciencia Qué bueno es ese libro Que decía Ellas son de Venus Y ellos son de Marte A él le gusta El fútbol Le gusta la lucha Le gusta American Warrior Pero a ella Lo que le gustan Son las novelas Le gustan las cosas dulces Y a veces Es un hombre Que le gustan Las cosas Suaves Hermosas Y una mujer Y una mujer fuerte Y tienen que Llegarse con paciencia El matrimonio No es fácil Y por eso Se falta Que la gracia de Dios Esté en medio Esté en medio De ellos No es que a la locura Nos interese Casar la gente La locura Mismo sabemos Por teología Que los ministros Del sacramento No somos nosotros Sino los que se casan Son ellos Los que se unen Ante Dios Nosotros solamente Somos un testigo Que bendice Pero fíjense Que bonito La Eucaristía La confirmación La penitencia Son sacramentos Que Jesucristo Instituyó Gloria a Dios Pero el sacramento Del matrimonio Es tan bonito Que lo instituyó Dios Padre Y lo hizo Cuando nos creó Porque el bautismo Es necesario Para que exista La iglesia Pero el matrimonio Es necesario Para que exista La vida Padre Pero porque Para toda la vida Por los hijos ¿Sabes? Por los hijos Porque la persona Es algo tan grande Cuando Dios Te regala a alguien Para que te case Te hace un regalo Tan grande Que eso no es Para que lo estés cambiando Ni para que estés buscando Otro O otra Es un regalo Muy grande Pero además de eso Los seres humanos Hay que ver Cómo somos Ustedes ven Nace una vaca Ahí impresionan Un ternero Cuando nace Apenas sale Arranca a caminar Mama un tiempo Aprende a morder Hay otros pájaros Que salen Del huevo Y ya están listos Un caimancito Un caimancito sale Y ese ya se mete A comer renacuajos En el agua Inmediatamente Usted nunca ha visto Un caimán mamando teta Ni una caimana Cargando el caimán Lo carga en la boca Un ratito Y lo suelta en el agua Y ya ese animal Sale tranquilo En cambio Nosotros somos Inútiles Dios nos hizo Inútiles Los primeros años Ni caminamos Ni hablamos Lo que hacemos Nada más es chillar Puro chillar Entonces Como somos así Somos dependientes Y no creas Que la dependencia Se acaba Cuando ya uno Camina Y habla Y mastica La dependencia Se acaba Cuando ya uno Se casa Con otra persona Las mamás Y los papás Saben que es así Entonces El ser humano Que es lo más Querido por Dios En el universo Miren El problema copernicano ¿Cuál es el centro Del universo? El sol La luna Las estrellas La tierra El centro del universo Es el ser humano El ser humano Es algo tan noble Tan grande Que para Dios Todo lo hizo Por nosotros Todo lo hizo Para nosotros No echemos a perder El escenario Que Dios nos dio Que es el mundo El universo Debemos respetarlo Y cuidarlo Porque es para otra gente También Pero realmente El ser humano Es el centro De la creación Y por eso A Dios le duele Que la persona Se separe Y yo le digo una cosa A los matrimonios Que me están escuchando Yo sé que sufren Hay problemas muy graves No estoy hablando A personas casadas Con psicópatas Asesinos En serie Maltratadores No estoy hablando Para eso Pero cuando son Problemas normales Como los que tienen Todas las parejas Yo les digo una cosa Como tengo yo Mis problemas sacerdotales Yo soy un sacerdote Un célibe Yo juré no casarme Cuando tenía 19 años Y cuando tenía 24 años La iglesia Reconoció esa promesa Que yo hice Y ya yo no me casaré nunca Pero tengo mis momentos De crisis Mis momentos de problemas En esos momentos difíciles Yo recuerdo Que en 1983 El 14 de agosto Yo me ordené De sacerdote Yo estoy seguro Que ese día Dios que comenzó En mi la obra buena Me dio fuerza Para que esa obra Llegue a plenitud Y yo sea Un sacerdote santo Y perfecto Para la gloria de Dios Agradable A los ojos del Padre Y ustedes Su matrimonio Busquen que los bendiga Un sacerdote Cásense por la iglesia No estén con eso De que hay que hacer La boda es muy bonita Y a mí me encanta Que la gente celebre boda Pero aprovechemos La pandemia Que ahora no se pueden Estar haciendo tantos eventos Tan escalofriantemente Caros Y inaccesibles Yo les digo una cosa Si yo me hubiera casado Yo me busco La mujer Perfecta para mí En la posibilidad Que tuviera para conseguirle Que me hiciera caso Y yo le hubiera dicho Mi amor No gastemos en esto Porque en la boda Come todo el mundo Y que le dejan Uno de cheques ahí Nada Entonces mejor Nos casamos A la salida de la iglesia Le damos una copita A todo el mundo Brindamos Y nos gastamos la plata En la luna de miel O en la base Para comprar las cosas De la casa Hay que ser prácticos ¿Verdad? Y yo no quito La parte del festejo Porque hasta A Jesucristo Le encantó la boda De Cana Y para que no se acabara Les dio 600 litros de vino Pero sin embargo No es que esté contra eso Pero que eso No lo frene Usted cuando un sacerdote Dice Padre yo me quiero casar Pero yo no quiero gastar Se casa Lo importante es el sacramento No es así Y si ustedes ya están viviendo juntos Busquen para casarse La iglesia Pone lo más fácil posible Lo que llamamos La santificación del hogar Pues lo bonito De casarse por la iglesia Es que uno dice Bueno Yo me casé El 2 de febrero Del 2023 Y ese día Dios me dio la fuerza a mí Para llevar esta obra Hasta el final Hasta el final Hasta que seamos Un matrimonio Perfecto Hasta que se den nosotros El fruto Que Dios pretendió Cuando nos hizo Encontrarnos el uno al otro A mí me encanta Cuando celebro la boda Decirle a los novios Una palabra No fueron ustedes Los que se escogieron Dios fue el que los escogió Para estar juntos Dios fue el que los escogió Para estar juntos Por eso a veces Asustó a las novias Porque les digo Este matrimonio No es cosa de dos Sino de tres Y la novia se agarra La barriguita Y dice ¿Quién se lo dijo al padre? Y yo digo De tres De ustedes dos Y de papá Dios Y la novia entonces Se relaja de nuevo Porque Dios Está en medio de la pareja Él es el cemento De esa pareja Él es el que les da fuerza Y Dios se compromete Con la pareja A llevar el amor Hasta la plenitud Este programa se llama Este programa en concreto Matrimonio, cruz y gloria Porque es verdad Que hay momentos De cruz muy grandes Pero gracias a Dios Que tienes al lado allí A tu silinea O a tu silineo Para que te ayude A llevarlo Yo pienso En el matrimonio De mis padres Que para mí Fue sumamente ejemplar Les agradezco Que hasta que papá se murió Aunque murió muy joven De 57 años Papá y mamá Nos protegieron Y nos hicieron crecer A todos Emocional Físicamente Espiritualmente Con un gran amor Y eso le dio solidez A las parejas De mis hermanas Ellos pudieron amarse Tanto Que en la generación Que nacimos de ellos Ya estamos todos Ancianos Menos una Que ya va a ser Anciana pronto Y todos los matrimonios Se han mantenido Hasta la muerte también Eso es algo hermoso Pero yo vi que Habían días De gran alegría De gran alegría Como por ejemplo Cuando se casaron Mis hermanas Papá y mamá se sentían Tan orgullosos Tan satisfechos Tan contentos Cuando se casó Margarita Cuando se casó Gertrudis Pero hubo días aciagos Cuando murió mi abuela Catalina Cuando mamá Tuvo que ir a Austria Que se muriera su mamá Estefanía Cuando mi papá En el negocio Le robaron todos Sus implementos de trabajo Y llegó llorando Y lloraba Y hablaba en alemán Y yo digo Mamá ¿Qué dice? Dice que le cortaron Las manos Porque con esos instrumentos Era que él Nos ganaba el pan Y tuvo que comenzar De cero de nuevo Entonces yo pude ver allí Lo bonito Momentos de gloria Y momentos de cruz Y yo recuerdo Una vez que estuve Conversando con un muchacho Que Que la esposa Es difícil Pobrecito Él se lo buscó Y yo le decía Pero el reto Es que tú llegues Al cielo Con ella Que a pesar De todo lo que pasa Tú llegues Al cielo Con ella Después vino A hablar conmigo Ella Porque él Era difícil Terrible Yo le dije El reto Es que tú Llegues al cielo Con él Llevarte Hasta el cielo Y por eso Yo les quiero Regalar una palabra Que yo la digo Toda la noche Cuando me acuesto La palabra De Dios Que la rezamos En completa Enójense Pero sin pecar Que al caer el sol Se les haya pasado El enojo Y no le den lugar Al diablo Vamos a analizar La palabra Enójense Toda pareja Tiene que discutir Tiene que pelear Tiene que decirse cosas Tiene que hacerse cosas Enójense Pero sin pecar No se insulten No se saquen cosas Del pasado No se digan cosas Que se hieran Uno puede manifestar Su disgusto Y quedarse callado Y no decir Una persona Una palabra Que la va a herir Y su corazón Dios no los junta A ustedes Para que se hirieran Sin pecar Y que al caer el sol Se les pase No se lleven nunca Una pelea Para la cama La cama No es para pelear Para eso Son los rines De boxeo La cama Es para descansar Y para quererse Para conversar Para rezar juntos Por eso Enójense Pero sin pecar Y que al caer el sol Se les pase el enojo Tómese una tila Dese cuenta De que las cosas No son tan graves Es bueno Cuando tengan un problema Que se piensen Este problema Es tan importante Que merece Que yo deteriore A mi pareja Este problema Es tan importante Que merece Que yo pelee Yo le digo No tiene también Que dejar pasar cosas No hay que resolver todo Y después dice No le den lugar Al diablo Porque que es lo que pasa Cuando tu metes Un enconamiento Allí Verdad Miren yo tengo Unas piernas Muy delicadas Por la circulación Como he sido Tan pesado Toda mi vida Yo estoy muy pendiente De no tener Ni una pequeña herida Porque ahí me dijo El médico Cualquier pequeña herida No te arregles las uñas Tú ve a la especialista Que te las arregle Mensualmente Pero la más pequeña herida Es una ventana Donde se puede meter Una bacteria Causar una Una Celulitis Una infección Y esa infección Puede pasar la sangre Y te puede matar Imagínate De una heridita De una espina Por eso yo Evito tener espinas Picadas De animales Cualquier cosa En las piernas Eso tengo mucho cuidado Y uno por eso En la pareja Las heridas Emocionales El maltrato Debe tener mucho cuidado Porque por esas heridas Puede llegar una bacteria Que destruya todo Y como dice La gran filósofa Venezolana Lila Morillo Que es una BD muy famosa Que es emblemática En Venezuela Una mujer que Tiene muchísimos años En Venezuela Tiene no sé cuántas décadas De vida cuenta Ella decía En una canción El que tenga un amor Que lo cuide Que lo cuide Cuide su amor Para que le dure Toda la vida Lo que uno cuida Le dura toda la vida Y pregúntale De vez en cuando Conversen A su pareja Te sientes bien Puedo hacer algo por ti Mantengan viva La llama del amor Y cuando no le des ganas De quererlo más O de quererla más Mire la cruz Mire a Jesús Que lo amó tanto Usted diga Señor Ahora no puedo hacerlo Por ella O por él Hoy lo voy a hacer por ti Hoy lo voy a hacer por ti Y les recomiendo Que tengan en su pareja Una cosa muy importante Que se llama perdón Pero no cualquier perdón Así como No cualquier alcohol Te sirve Para limpiarte las manos En la pandemia Así también Te quiero decir Que no cualquier perdón Te sirve Para mantener vivo Tu matrimonio Necesitas una cosa Que se llama Perdón absoluto Y para que haya perdón absoluto Tienes que Darte cuenta Que el frasco de perdón Que tú vas a usar Diga 0% ego Tienes que matar tu ego Porque para eso Es que finalmente Dios hizo la pareja Hay un santo San Juan Berman Jesuita Joven Que fue al cielo Que decía lo siguiente Mi mayor penitencia Es la vida en común O sea Él decía En su tiempo Se usaban látigos Chao Chao En su tiempo Se usaban cadenas De espinas Puestas en las espaldas En su tiempo La gente se ponía Coronas de espinas Se arrodillaba Sobre arroz Para hacer penitencia Eso ya la iglesia No lo hace Pero decía Ninguna de esas cosas Me ayuda tanto Como vivir con mis hermanos Bueno Un matrimonio Es peor Que un grupo de frailes ¿Verdad? Para eso Entonces es una penitencia Que lo va a ir moldeando Moldeando a usted Hasta que usted Llega a hacer una imagen De Cristo Cuando uno ve a una mujer Que tiene 40 años Que esa mujer Está hecho un Cristo Ese hombre Está hecho un Cristo Con 40 años De casado ¿Por qué? Porque es pura bondad Porque es puro amor Pura ternura Y los hijos Se van a ir Los hijos Se van a ir Usted va a tener Que ir al psicólogo Con el síndrome Del nido vacío Al final Cuando abra los ojos Lo que va a ver ahí Es a esa persona Y le digo una cosa Yo no lo acostumbre De bañarme cada noche Gracias a Dios Tenemos agua corriente Y calentador ¿Tú podrías hacer el favor De bañarte en la noche? No es que yo acostumbre Bañarme en la mañana Sí, pero mi amor Entiende Tú antes dormías solo Espero Y ahora duermes conmigo Y a mí me cuesta mucho Esta Así Entonces él a lo mejor Ojalá Entiende Y empieza a bañarse Por la noche Eso es algo superable Con un poquito de esfuerzo ¿Sí o no? Pero hay cosas que no Que no No lo vas a lograr No lo vas a lograr Y hay cosas que no lo vas a lograr Yo recuerdo una señora Que me decía Que se mortificaba Porque se lo había dicho Al esposo mil veces Y ya hablarlo Era motivo de discusión De que él comía Con la boca abierta Pasar 30, 40 años Con una persona Que come con la boca abierta Por eso yo siempre he pensado Que la vocación de ustedes Queridos hermanos casados Es mucho más dura Que la mía Porque yo soy célibe Y yo si me toca comer Con una persona Que come con la boca abierta Pues llega un momento Que le diga Bueno, no como más contigo Pero eso en el matrimonio No se puede hacer Estoy diciendo esto Como para no poner otro ejemplo Pero con los defectos Que tú puedes cambiar Ayúdense mutuamente A ser mejores Pero con los que no va a cambiar Paciencia Paciencia Como dice mi hermana Que se iba para la esquina Y decía siete veces Yo me lo busqué Yo me lo busqué Yo me lo busqué Pero siempre recuerde Que en el paquete Que usted escogió Hay mucho más de bueno Que de malo Porque se casó Con una persona Que se parece a Dios Y yo le pido Y yo le pido a Dios Que derrame Sobre todos ustedes Su bendición Y que los mantenga Unidos siempre Que cuando el nido Este vacío Cuando lleguen Los años dorados Estén felices De estar juntos Y que Dios Les conserve Mucha vida juntos Para que No tengan que pasar Lo duro Que es la viudez Una palabra Para todos los que Se les rompió El matrimonio Para todos los que Perdieron a su pareja Sepan que Jesús Está allí con ustedes Recuerden que el matrimonio No era una cosa de dos Sino de tres Y cuando el otro falla Porque se va O porque se muere El otro De la pareja El tercero Está allí siempre Con ustedes Que es Jesús Y él sostendrá Su corazón Hasta que se puedan Encontrar de nuevo En el cielo Si es el caso De la viudez O hasta que Tú se te sientas Completamente Perdonado Y superando Y perdonando Y superando La ruptura Tú te sientas Libre Pleno Y con capacidad Para seguir adelante Pero como decía El Iramorillo Que tenga un amor Que lo cuide Que lo cultive Y que el Señor Los bendiga a todos Hoy 14 de febrero Voy a ofrecer La misa por todos ustedes Para que Dios Los bendiga En su preciosa vocación Y el matrimonio Que es cruz Y es gloria Los lleve a todos A recibir Con plenitud El don de la vida Eterna en Dios Yo los bendigo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Para los que servimos A Dios Y a la Iglesia En la voz de Jesús Es un gran gozo Que tú hayas recibido El don de la Palabra De Dios Y esperamos que dé Mucho fruto En tu vida Y en tu corazón Y te bendigo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén